Bienvenidos a la tercera etapa. Marcela, ¿qué vamos a aprender en esta etapa? En esta etapa, que también comprende 15 lecciones, vamos a ampliar y enriquecer nuestros conocimientos y dominio del idioma. También aprenderemos muchas expresiones y palabras comunes para usarlas en situaciones cotidianas. Al final, nos espera una agradable sorpresa. Eso me parece sensacional. ¿Estamos listos? ¡Claro que sí! Pues manos a la obra.